¿Te has planteado alguna vez que desde que somos pequeños nos educan y nos programan para que seamos pequeños soldaditos en este sistema que está montado donde somos esclavos y tenemos una serie de cadenas? Bueno, una vez ya te despiertas, de repente dices, vale, esto es lo que tengo, este es el sistema que hay, vale, voy a intentar jugar mi baza lo mejor posible para ser lo más disfrutona posible y gozar la vida. ¿Y cómo hacer esto? Bueno, empezar a plantearte que tal vez, lo que te han dicho desde pequeña o pequeño, tienes que trabajar, tienes que tener un coche, una hipoteca, casarte, tener hijos, ir de vacaciones solo un mes, en verano, tienes que hacer una carrera, tienes que hacerlo todo como pequeños soldaditos y si te sales te vas a llamar mucho la atención, pasártelo un poco por el arco del triunfo. Empezar a plantearte que la vida que tú quieres es posible. Sí, vas a tener que salirte de la tribu, tal vez decepcionar a alguien, pero te va a hacer sentir fenomenal. Hemos venido aquí realmente a pasarlo bien y nos han dicho que tenemos que esforzarnos, pasarlo mal, para el final, tener unos días en agosto o tal vez unos días en navidad. Es muy absurdo todo. ¿Qué tal si en vez de trabajar para otro, trabajas para ti? ¿Qué tal si empiezas a plantearte cada día como una gran aventura? ¿Qué tal si incluso en ese trabajo donde estás invirtiendo para el sueño de otro, lo disfrutas y lo gozas y aportas? ¿Qué tal si en vez de estar resignado o resignada, quejándote y viendo todo lo que te falta, empiezas a hacer un plan para conseguir todo eso? De verdad, aquí has venido a disfrutar. Planteate la vida de otra manera saliéndote del tiesto. Eso sí, eso requiere mucha valentía. ¿Por qué? Muchas veces tenemos un beneficio secundario que es... Bueno, me quedo aquí en mi zona de confort y ahí sé que no puedo fracasar. Cuando sales de tu zona de confort, cuando haces cosas diferentes, evidentemente puedes fracasar, puedes quebrar, puedes salirte mal, pero ahí está el aprendizaje para que la próxima te salga mejor y entonces estás más cerca del gozo y disfrutar la vida. Así que sea como sea, espero que te haya hecho pensar y lo segundo, que empieces a crear la vida que tú quieres, que te haga feliz y te sientas bien de verdad.